¡Cantando con Adriana los videos del canal de YouTube! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de... Michu, Michu, Michu chistes, ya te vas a divertir Porque junto a mis amigos, a mí me gusta reír ¡Chiste número uno! ¿A dónde guarda Superman su capa? ¡En Superchero! ¡Superman Superchero! Porque todo empieza súper divertido ¡Chiste número dos! ¡Pimpón, Pimpón! ¡Me picó una serpiente! ¡Cobra! ¡No! ¡Fue gratis! ¡Por qué no me curó! ¡Me picó una serpiente! ¡Tranquilo! ¡Pimpón, Pimpón! ¡Chiste número tres! ¿Cuál es la fruta más divertida? ¿Cuál, cuál, cuál es? ¿Cuál es? ¡La naranja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por qué se ríe haciendo ja, 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 como yo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Canaran, ja, ja, ja! Y así llegamos al final del show de michu, chiste Y si te gustó, decime que te gustó, porque me gusta que nos digamos las cosas que nos gustan. Chao, amigos. Hasta el próximo episodio de Michu Chistes. ¡Ay, estoy tan relajado! Michu, bájate de ahí que te vas a caer. ¡No! ¡Ya no me caigo! ¡Tranquil! ¡Ay, de que yo no me caigo! ¡Mi colita! ¡Ay, ya! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Todo bien! ¡Tranquil todos! ¡Tranquil los cu...